Música Cuanto tiempo ha pasado y no dejo de pensar en ti Mi mente me habla, me dice Que pasa contigo, por favor, ya deja de sufrir Poco a poco, lentamente, escucho que tu corazón Deja de latir, de cuidado, porque puedes morir Le respondo que nada es suficiente Desde que te fuiste y me dejaste solo aquí Le respondo que nada es suficiente Desde que te fuiste y me dejaste solo aquí Solo aquí, solo aquí, solo aquí, solo aquí Solo quieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl Que está en mi pecho Si supieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl Que está en mi pecho Difícil de olvidarte, tan fácil de extrañarte Siento miedo desde que no estás Junto a mí, el tiempo ya no anda Está detenido, dime dónde estás Vuelve, cariño Las noches ya no son largas, son eternas Me vuelvo loco, le hablo a las estrellas No responden, se quedan calladas Otro día más a solas, esperando una llamada Que me diga dónde está mi amada Si supieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl Que están grabados dentro del baúl Que está en mi pecho Si supieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl que está en mi pecho Consulto con la almohada Tampoco responde, se queda callada Camino por las noches, miro para el cielo Veo, hay tantos luceros para mí Cada uno es un deseo Vuelve junto a mí, para decirte que te quiero Para decirte que te quiero Y que termine por completo este miedo Y que termine por completo este miedo Este miedo, este miedo Si supieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl Que está en mi pecho Si supieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl Que está en mi pecho Si supieras que cada segundo, cada minuto Beso tu fotografía y abrazo los recuerdos Que están grabados dentro del baúl Que está en mi pecho